los que les quiero enseñar hoy día va a ser hacer los espirales que van alrededor de la piedra yo lo vengo viendo en muchos vídeos y también lo vengo viendo muchas personas que lo están intentando hacer la base de los espirales es muy importante es solamente que el problema está en que los detalles hay que hacerlo bien marcados siempre digo lo mismo porque cuando veo un trabajo o un diseño de alguna persona lo que no me gusta es la definición que le dan en los detalles marcar dos detalles hacer que resalten hacer que se ve en hacer que se notan es mucho trabajo y para eso también muchas veces también vengo diciendo que lo más importante es en el cuidado donde y cómo hay que trabajar normalmente para encarcelar esta piedra todos bueno ya los he puesto en los vídeos cómo hacerlo cómo cerrarlo lleva el proceso del cerrado que es este después de eso se hace una línea más que viene de acá y después se hace otra línea más extra en frente que viene aquí el borde entonces les explico con esto por el resultado entonces ya está engarzado completamente entonces tiene esta línea que es en esta parte de aquí lo que tenemos que es esta línea de aquí ahora estamos haciendo aquí la segunda línea que es este de aquí y después tendríamos que voltear y hacer esta línea extra está aquí lo cual en el engarce o en este engarce para hacer los espirales ya tendríamos que hacer un truco yo le hago los vídeos más que todo para que vean los trucos que manejo y que uso estos espirales yo lo creen el año más o menos 2012 2013 de navidad de 2012 yo bien recuerdo y cuando lo creé yo pensaba en algo muy importante había estado viajando por europa y había escuchado sobre el arnovo y me gusta mucho lo que es el arnovo entonces lo que viene a ser más que todo son figuras hondeadas lo pueden buscar en internet darle la forma de un espiral pero lo que continúe como una cadena hasta hasta que se haga la secuencia entonces la idea es mantener la secuencia en cadena es no perder la la línea me preocupo mucho sobre esos detalles me gusta que las figuras cuando hago sean continuos es lo más bonito que se puede hacer si haces una figura y es continua y está enlazado es como que el patrón no se pierde es como que le das la forma continua es lo bonito las plantas también cuando dibujan sus formas sobre las flores es continuo entonces le decía que aquí me falta hacer esta línea y cerrar aquí entonces voy a hacer esa línea lo que quiero darle a conocer más que todo es siempre busco que los detalles resalten y cuando cree esta forma de hacer las figuras me preocupe mucho más que no solamente es en serio el dibujo me preocupen que se pueda trabajar y también en que se pueda dar el acabado final o sea que tenga el acabado sin quemar hilos es una de las comúnmente que lo vean lo noten que que puedan aprender a tejer sin quemar hilos entonces este es el punto o esta es la base que yo tengo en sí en que todos mis trabajos en general el 90% trato y evito quemar hilos creo que mucha gente que me conoce sabe muy bien de mi trabajo en esa parte y siempre se los digo y siempre se los repito pueden haber miles de trabajos muy buenos muy bonitos he visto muchas cosas interesantes pero no he visto hasta el día de hoy que alguien se preocupe en esos detalles en que el trabajo esté limpio al 100% el esfuerzo que lo pongo en esa parte está solamente con la idea de que el trabajo sea bien detallado entonces vamos en este proceso ahora mismo vamos a darle el acabado para este lado y lo van a entender muy fácil el detalle más que todo de esto hay un truco lo cual lo voy a hacer ahora mismo entonces llego entonces llego recuerdan cuando así de engarse se cierran centros siempre eso es lo más importante ok no se olviden que si no hay centros no funcionan los centros son las bases para poder hacer este trabajo a ver vamos a mover un poco la cámara vamos a poner un poco más cerca para ver los detalles finales y ahí vamos también es algo que a veces es un poco difícil de explicar también pero mucha gente piensa que hacer videos trabajando es muy fácil de sentarse ponerse la cámara y ya no tiene mucho trabajo no es fácil de estar cómodo en un lugar sin poder moverse hasta terminar una grabación es una posición que tienes que estar en un mismo lugar sin moverte y es por eso que a veces tardó un poco en hacer un video porque después de eso también hay que editarlo si ustedes ven la luz es completamente exacta para que no dé sombra para que no que no se pierda la imagen es lo que más me preocupa en la calidad de las cosas que hago siempre me preocupo mucho en todos los detalles es lo que quiero brindar siempre calidad en todo tanto como en imagen voy a volver a hacer el video de rengarse porque he visto que la calidad es bastante baja por lo mismo que hay momentos que se graban y hay momentos que cuando subes también no se suben totalmente al 100% en la red es un trabajo aparte que se tiene que hacer porque es la edición bueno aquí estamos llegando a la base principal voy a hacer otros videos también donde voy a explicarles cómo tejer de muchas formas yo puedo tejer de muchas formas también donde puedo hacer este mismo nudo pero al mismo tiempo simplemente usando otra técnica voy a ver dejo un poco dos dedos da la vuelta a la celina pero eso no es para hoy ahora un siguiente video con con eso a ver bueno aquí vamos aquí vamos esta es la base principal de todos mis trabajos siempre siempre tengo un punto de inicio un punto de cierre siempre el punto de inicio son dos aquí arriba cruzan y punto de cierre dos aquí que cruzan eso eso es la base de todos mis trabajos siempre hay un eje y siempre vas a ver un lugar donde se inicia y se cierra pero no vas a saber dónde porque si yo les muestro aquí es tan exacto y tan preciso todo el círculo la única forma de que sepas dónde es viendo esta parte de aquí pero después si lo ves así no ves dónde está sacado ¿por qué? porque esa es la idea de hacer un trabajo que no se vea dónde entonces la idea básica de un engarce es que se cierre y se cierre bastante bien la diferencia la anotas fácilmente no hay principio no hay final ahora vamos aquí a este paso aquí como le dije cruzar cruzamos ahí izquierda con derecha derecha con izquierda y tejemos lo que tenemos que tejer vamos con la figura y cerramos aquí en el otro lado siguiente y ajustamos jalamos las guías se cierra solo listo cerrado ahora la secuencia es muy básico entonces en esta parte vamos a poner la cámara otra vez un poquito más ahí volteamos volteamos bueno a ver vamos a poner un poco la cámara para que se vea bien aquí aquí en esta parte lo que tenemos que hacer es cruzar las guías pero hay un punto exacto o una forma exacta entonces cerramos las guías de la misma forma que hemos empezado antes que hemos cerrado antes cerramos aquí para hacer el nuevo nivel ya entonces aquí cerramos ahí de la misma forma que hemos cerrado uno lo tejemos de la misma manera que tejemos normalmente dos el otro lado igual ok tejemos así y este teje encima de estos dos la técnica de cruzar la técnica de cruzar nada más lo tejemos normal como ya hemos visto en los videos anteriores como se cruzan los hilos y volvemos a cerrar otra vez más son dos veces normal ok aquí lo cerramos tiramos las guías y se cierra ahí listo a ver aquí está el truco que es lo más importante entonces ahora esto vamos a subir hasta aquí pero tenemos que descontar cada dos hilos un hilo pero me dirán ¿por qué? a ver un espiral ocupa un espacio una figura entonces hacemos un espiral y ese espacio que ocupa es mucho más es más ancho del espacio normal entonces lo que tenemos que hacer es darle un espacio abierto y un espacio continuo un espacio abierto un espacio continuo entonces vamos a dejar un hilo escondido que vamos a cortar luego y tejemos dos hilos normales escondemos un hilo tejemos dos normales escondemos un hilo tejemos dos normales consecutivamente ok entonces aquí hemos cruzado hemos cruzado ok ahora no se preocupen que lo vuelvo a enfocar otra vez ok los dos que cruzaron estoy aquí los dos que cruzaron primer hilo que empieza de esta serie que sale de la piedra que sale de aquí primer hilo la guía que cruzó estos los dos que tejieron al que cruzó vamos a poner un poco más de luz en esa parte porque quiero que se note bastante bien ahí listo los dos que cruzaron tejiendo la guía esta con esta que cruzaron y ahora agarramos este hilo de aquí lo teje primero normal uno para afuera normal y una vez por debajo arriba da la vuelta para adentro ok este hilo y este hilo lo meten los dos al mismo tiempo como guía ok así ajustan los dos lo toman como guías ahora ahora tejen los siguientes dos este el siguiente hilo lo teje a los dos normal a ver los alejamos un poco así vamos a darle más espacio que lo puedan entender ok miren primero hilo lo tejió y se metió dentro como guía para afuera y para adentro ahora el siguiente teje normal igual normal el siguiente hilo miren este hilo aquí para afuera para adentro y lo meto como guía también ok y tejo los siguientes dos entonces ¿por qué para afuera y para adentro? cuando tejes para afuera y por dentro queda así esa figura entonces ahora lo meto como guía y tejo los siguientes dos uno y el siguiente dos ahora ahora aquí empieza el truco de verdad miren siguiente hilo aquí tengo tres como guía ahorita pero no se nota porque lo estoy apretando bien muy fuerte aquí estos que van tejiendo entonces miren el siguiente teje para afuera para adentro ahora está para afuera y para adentro acá tengo tres de guía agarro uno de ellos cualquiera de los cortos no de largo los cortos que tengo ahí cualquiera lo tomo y lo corto sin miedo sin miedo porque no se me va a desatar para nada eso no va a pasarle nada cortado dejo el hilo y este que teje para afuera y para adentro mete adentro como guía el siguiente hilo teje una vez dos veces aquí otra vez el siguiente lo sigo teniendo los tres como guía el que teje ahora mismo es este de aquí sigo teniendo como guía los otros tres y otra vez tejo el siguiente y el que sigue miren cada dos un espacio el que sigue teje para afuera para adentro y otra vez de los cortos que tengo aquí de uno que tengo que es corto los más cortos agarro cualquiera que sea el más corto de los que iban como guía corto uno otra vez listo y este que teje ahora mismo para afuera y para adentro entre como guía y otra vez salgo tejo uno dos y otra vez el de aquí para afuera y para adentro el siguiente fuera dentro cierro pego ajusto bien ok entonces cada dos hilos hay una separación es lo único que es más importante en esto entonces aquí otra vez agarro el más corto que tengo de ellos miren es el más corto lo corto lo corto listo y el que está aquí el que está ahí para afuera y para adentro lo agarro como guía y otra vez vuelvo a tener tres y otra vez sigo los dos siguientes para afuera normal dos veces para afuera normal mano una dos veces y el siguiente para afuera y para adentro listo y otra vez aquí vuelvo a tener mis tres guías el hilo quedó para afuera y para adentro y aquí ya que estos tres corto el más corto otra vez sin miedo y vuelvo aquí y tejo normal dos veces los dos siguientes este es el primero dos veces normal el segundo una vez dos veces dos veces normal el tercero para afuera para adentro corto el más corto el más corto el más corto el más corto listo lo que está aquí lo tomo como guía lo que está aquí lo tomo como guía para adentro para adentro entonces aquí otra vez tomo cualquiera de ellos que sea el tercero el más corto de los que va adentro como guías corto y aquí otra vez cierro aquí sigo los dos siguientes los dos siguientes bueno hasta este paso ya tenemos todos separados cada dos en este lado ahora el otro lado en este lado de aquí mismo proceso empezamos el primero fuera dentro guía toma los dos como guía lo del segundo teje para afuera normal uno dos veces el tercero uno dos veces listo siguiente fuera dentro fuera dentro cada dos hilos uno fuera y dentro ok ahora agarro los tres como guías los tres y tejo el siguiente los dos siguientes normal uno dos el siguiente igual uno dos ok aquí vamos con este de aquí fuera dentro dentro listo listo aquí agarramos cortamos de los tres que van como guía el más corto siempre con mucho cuidado y siempre hay que cortarlo lo más pegado que podemos porque así también nos ayuda a que no se vea entre como guía dos veces los siguientes uno dos porque corto porque lo prefiero cortar porque lo puedo tejer normal también toda la vuelta recta y lo puedo quemar pero está quemado es la gran diferencia siguiente igual mismo proceso cada dos hilos el tercero se esconde ese es uno de los trucos que yo utilizo mucho en mis trabajos porque me gusta que los hilos desaparezcan lo que trato de buscar con esto es que simplemente el acabado sea bastante único aquí llegamos a esta parte cortamos siguiente entran dos como guía ahí los tres siguientes seguimos aquí entonces lleva habiendo una separación la separación necesaria que necesitamos para hacer los dibujos porque hay una separación lo van a entender con cada con cada paso que se hace la diferencia esta es simplemente en que el detalle de este trabajo tiene que haber siempre un espacio aquí son dos aquí este tercero afuera dentro dentro cortamos cortamos listo siguiente los siguientes dos el tercero entra afuera dentro dentro cortamos esconde como guía siguientes cortamos cortamos y cortamos y Entra como guía, siguientes dos. Entra como guía, aquí otra vez. Cortamos. Siguientes dos. Listo, aquí estamos en el punto crítico, donde tal vez muchos van a sufrir un poco. A ver. Recuerden, empezamos un círculo, cerramos un círculo. Y es lo más importante. Ya, pero ¿cómo hago? Porque, no sé, ¿cómo hay que cerrar? Me quedan, tengo aquí tres hilos aquí, tres hilos aquí, dos hilos aquí. Bueno, lógica. Ahora, como hemos venido cortando cada tres, dos hilos o cada tercer hilo uno, hacemos lo mismo. Aquí tenemos dos que lo sujetaron. Bueno, cuando no les pasa lo mismo, hay que solamente usar la lógica cual fue el último hilo que se agregó y ese no cortar. Entonces, pero como aquí ya tenemos asegurado con dos hilos que lo sujetan, ni locos se va a mover ni para adelante ni para atrás. O sea, solo no se mueve. La única forma de moverlo es meter una aguja, jalarlo con mucha fuerza y estropearlo. Pero por lógica es imposible. Entonces, aquí lo que hacemos de cada lado, miren, sacamos uno, lo dejo debajo, igual saco otro, miren, estos dos, saqué uno de izquierdo y uno de la derecha, lo dejo debajo, ahí debajo, lo hago un nudo para que no me confunda ahora cuando cruce, miren, porque es más difícil cortarlo esto ahorita mismo. Lo meto debajo y lo sujeto con las pinzas para no confundirme. Entonces, ahí está metido debajo, miren, aquí debajo, ok. Entonces, aquí agarro estos dos de aquí que me quedan y dos de aquí que me quedan, los cruzo y hago la misma operación. Derecha, lo tejo normal y en la izquierda lo tejo normal. Y jalo de cada lado. Con calma y con cuidado. Miren. Y ajusto. Cerro. Y no se nota. Estos trucos son parte de evolución completa de cómo poder hacer una circunferencia entera, de cómo formar una figura, de cómo poder hacer. Es práctica. Se me vino un día a la cabeza, hace 20 años, para empezar, por ejemplo, cuando empecé a hacer este engarce, por ejemplo, cómo cerrar que no se noten las puntas, que vaya uno encima uno sobre otro, o que se crucen, o que no se noten. Quería que se note todo cerrado perfecto. Entonces, jugando con los hilos, descubrí este cruce. Entonces, el problema está en este cruce es que tiene un cierto límite y hay que aprender a manejarlo. Entonces, si tú simplemente lo haces y lo dejas abierto, se va a notar. Pero si tú lo haces bien y lo presionas y le das la fuerza necesaria donde tienes que cerrar y todo eso, aprendes a manejarlo. Entonces, para mí la base de todos mis trabajos es este cruce. Es el inicio de todas las creaciones que haya hecho en mi vida. Es el inicio de todas las formas que haya yo manejado en las formas y dibujos y figuras que he ido inventando o he ido descubriendo cada vez más, más, más. Porque es la única forma donde uno puede sentirse seguro de que la figura se ve exacta en todo el círculo. Entonces, ahora vamos a la parte de aquí atrás. Donde dijimos que habíamos dejado los dos hilos. Estos son los dos hilos que dejé con el nudo. Y simplemente, bien pegado, uno. Bien pegado, dos. Listo. Ya está. Ahora, preguntas. ¿Cómo voy a empezar a hacer la espiral en esta parte? ¿Cómo? Si es que ahora mismo he acabado aquí y se me han cruzado cuatro hilos. Y aquí tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez hilos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez hilos. Y aquí es donde yo empecé. Empezamos aquí. ¿Recuerdan? Sacamos aquí. Listo. Vamos a la parte donde hemos cerrado. Nos amontonaron los hilos. Los supuestamente diez. No a todos nos va a quedar exacto. Esto depende mucho de la cantidad de hilos que tengamos o la cantidad de hilos que nos han ido separando. Porque no todas las piedras son del mismo tamaño. Es una de las preguntas que me van a hacer seguro. No todas las piedras cuando se cierran tienen pares porque te puede quedar uno a uno y vas a cruzar y te van a quedar uno a uno. Entonces hay muchas formas. No sé, puedes aumentar hilo aquí cuando estás cerrando para que te queden parejos o vas contando antes para que te quede una secuencia. Si te quedan diez aquí, bien. Si te quedan ocho, bien. No hay ningún problema. Puedes aumentar un hilo y te va a quedar nueve, nueve por cada lado. Es que eso depende mucho de lo que ustedes tengan como piedra. Y hacer esta figura en una piedra redonda es mucho más fácil que en una piedra ovalada. En una piedra gota es más difícil que en una piedra ovalada o redonda. ¿Por qué? Porque al ser gota es recto y tienes menos espacio. A ver. A ver. Esto les tengo que explicar que es muy complejo. A ver. Al ser gota tienes una parte que es más recta, que es esta. Y al ser recto, el espacio que tú le dejas en una ovalada es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque tiene una pequeña, ligera curva. En una recta no hay curva. Entonces vas a tener que dejar dos. Entonces en otro video voy a volver a hacerlo para que puedan entenderlo eso. Lo cual es también un poco complejo porque todos dicen, ah, no, yo lo quiero hacer en esta forma. Sí, voy a hacer los videos, pero no voy a correr con los videos también porque también tengo cosas por hacer. Y eso es lo que es más importante porque si yo me pongo solamente a hacer videos es mucho trabajo como ya les puse. Ahora, la parte más importante es esto. En todos los trabajos del principio. Esa es una forma. Formas de inicio tengo muchas. Entonces, lo voy a enseñar la más práctica y la más rápida y la más sencilla para que ustedes entiendan. Recuerden que salió dos de cada lado, cada guía. Lo más importante. Entonces, ahora. Si yo empiezo aquí, tienen que pensar en algo. Que de aquí ya empieza su collar para arriba. Lo estoy haciendo en forma de collar esto, ¿ok? Y de aquí su dije para allá abajo. Entonces, voy a tener que aumentar hilos en la parte de aquí cuando voy a dibujar. Entonces, aquí vamos al paso más importante. Ahora, vamos a poner luz. Vamos a aumentar la luz. La exposición de la cámara. Se los hago así. A ver, ahí se ve. Sí, perfecto. Recuerden, dos, dos que cerramos. Este fue el que cerró en medio. Y estos son los que iban por los costados. Y estos se vuelven a cruzar. Los mismos dos, ¿ok? Tejemos igual. Nudo de cruce. Por la derecha. Y nudo de cruce por la izquierda. Como le dije, base de todos los trabajos. Importantísimo aprender esto. Si no lo has aprendido, creo que tenemos que practicarlo. ¿Por qué? Porque así podemos aprovechar todos los hilos que tengamos para poder empezar alguna figura. Poder hacer algo nuevo y todo eso. Cuando tenemos muchos hilos, también podemos sacar mágicamente con este truco. Se puede hacer cualquier cosa y empezarlo. Ok, listo. Este trabajo en sí se hace con tres hilos. Dos de guía o una de guía y dos que tejen. Pero aquí en este caso vamos a hacerlo con la guía y cuatro hilos. Serían uno, dos, tres, más la guía, que esta guía se cuenta como uno. Tenemos dos por el caso que hemos estado viniendo por dentro, escondiendo hilos, desapareciendo hilos. Ok, ahora, se cuenta como uno, cuatro hilos. Vamos a tener toda la secuencia, todo el tiempo con cuatro. Van a verlo, ok. Tejo estos dos primeros normales. Uno, dos, uno, dos. En este caso, para la derecha. Ahora al otro lado, en este caso, para la izquierda. Lo voy a hacer de la forma más práctica y más lógica que ustedes, para que ustedes la puedan hacer. Cuando ya perfeccionen esto, les voy a enseñar cómo son los detalles. Ahora, ven que van como en línea recta. Y ahora imagínense que esto vamos a hacerlo así, y tan, y salimos para allá. Ok, miren. Esto es la base de mi trabajo, que es lo más importante que tienen que aprender. Cuando yo hago el nudo, tengo que continuar este nudo hasta que vean las circunferencias a este lado. Entonces, miren. El hilo me está mirando para este lado. Lo cual sería, el hilo me mira dentro del tejido. Y si el hilo mira para allá, sería fuera del tejido. Entonces, en este caso, tendría que hacer un nudo para afuera, lo cual saldría para allá. Automáticamente me mira para allá. Miren, solo. Yo no hago nada. Si lo paso por debajo, el hilo solito se regresa mirando para allá. Fuera. Ahora, si digo para adentro, miren. Hago el nudo, automáticamente mira para adentro. Entonces, aquí voy. Una vez fuera, una vez dentro. Una vez fuera, una vez dentro. Una vez fuera, una vez dentro. Y una vez fuera. Listo. Entonces, aquí miren. Aquí adentro, cómo quedan. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro de estos puntitos. El hilo me queda mirando fuera. ¿Ok? A este lado, lo mismo. Miren. Lo mismo. Fuera. Dentro. Entonces, lo mismo. Una vez fuera, una vez dentro. Una vez fuera, una vez dentro. Una vez fuera, una vez dentro. Una vez fuera. Y queda. Entonces, miren. Otra vez, los cuatro puntitos aquí. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Listo. Tienen que aprender la precisión de sus dedos. Lo más importante. ¿Ok? Ahora, miren. El hilo me mira fuera. Aquí tengo dos. ¿Ok? Aquí tengo dos hilos. ¿Ok? Pero este hilo corto, ya no me sirve. Que está aquí. Porque es muy corto. Entonces, hago de cuenta que se lo voy a cortar. O lo puedo cortar ya. Porque lo entiendan ustedes. Si ustedes tienen un solo hilo que les sale, déjenlo. Pero si tienen dos, pueden cortarlo también. Pueden venir a veces con dos, con tres. Depende de ustedes. No depende mucho de ellos. Simplemente. Entonces, corto. El más corto. Y me quedo con el más largo. Así. Vengo con uno. Ahora aquí. Miren. Aquí. Miren. Estos dos. Aquí hay cuatro. Este. Que venía como guía. Teje a este. Ok. Miren. Una vez. Fuera. Dentro. Por este lado está viniendo. Y una vez fuera. Fuera. Listo. Ok. Ahora les voy a enseñar otro truco. Lo cual también es un poco más complejo. Ok. Ahora cierro. Igual la misma forma. Con la guía. Cierro. Fuera. Dentro. Listo. Ahora me dicen. Mmm. Que ahí se ve como que está separado. Ahora miren. Aquí. El mismo hilo que hizo la figura. Este mismo hilo que hizo la figura. Este mismo hilo que hizo la figura. Este que son esos hilos. Aquí. Este y este. Que son los que hicieron la figura. Ahora. Miren. Miren. Hago. Por este lado. Por el lado que es el último. Hago que estoy cerrando. Pero no cierro. Miren. Regreso mirando para adentro. El otro lado igual. Hago que estoy cerrando. Normal. Miren. Pero no cierro. Ok. Vamos a alejar un poco la cámara. Ok. Ahora paso. A la derecha. Este hilo de aquí. Lo paso por este agujero de aquí. Y este hilo de aquí. Lo paso por este agujero de aquí. Miren. Así. El hilo de la derecha pasa por el izquierdo. El hilo de la izquierda pasa por la derecha. Así de simple. Miren. Tac. No cerré. Ahora el otro lado. Y. A ver. 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 Qué pasó. Qué pasó. Ahí está. Listo. Miren. El hilo de la derecha pasa por la izquierda. El hilo de la izquierda pasa por la derecha. Así de simple. Miren. Este es aquí. Y. Este y aquí. Ok. Miren. Ajusto. 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 Y se ajusta. ¿Lo vieron? Ahora. Como esto voy a hacer mi collar. Miren. Aquí saco esto de aquí. El siguiente hilo. El costado. Lo saco normal. El siguiente hilo del otro costado. Lo saco normal. Miren. Ok. Queda cerrado. Pero si quiero que se quede bien cerrado esto. Solamente. Como hice ese truco. Agarro el hilo. Que cruzo. Y lo jalo. Nada más. Miren. Se cerró más. Ok. Este es el truco más importante. Que si quiero yo. Aquí yo puedo continuar con la figura. Pero como que quiero que aquí me salgan los hilos para el collar. Tengo que aumentar aquí. En esta parte. Entonces es la parte más importante. Aumentar el hilo. A ver. Entonces aumentamos. Agarramos el tamaño. Normalmente que lo aumentamos para un collar. Sería. Los hilos que me queden dos metros. Están más o menos. ¿No? Ok. Miren. Se aumenta. De la misma manera. Como hacemos para. Engarzar la piedra. Ahí. A ver. Saco el largo. Otra vez para otro hilo. Listo. Y ya. Listo. No afecta en nada. No se nota. Aquí hemos aumentado. Y no afecta en nada. Ok. Entonces. Esto lo subimos un poco más. Acomendamos un poco más la luz. Proyección. Bueno. Aquí. Lo volteamos. En esta parte de aquí. Seguimos tejiendo. Seguimos tejiendo. Fuera. Dentro. Con el hilo que aumentamos al costado. Va yéndose. Tejiendo. Automáticamente hasta llegar a los siguientes dos. Ok. A ver. Vamos a separar uno de estos hilos. Vamos a separar todo una vez. Listo. Mire. Vamos tejiendo. Más o menos. Hasta llegar a estos dos aquí. Ok. Bien. Vamos llegando ahí. Más o menos. Esa es la parte importante. Muy bien. Vamos. Vamos. Ahí llegamos. La tijera. Entonces. Una más. Para que no quede ajustado. Si queremos hacer que sea más delgado. También podemos. Esto también tendríamos que descontar. Teníamos que hacer uno, 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 uno. O sea. Un espacio de uno. Un espacio de otro. Escondido. Un espacio. Uno. Normal. Un escondido. Pero. Como yo deseo que sea un poquito más ancho. Lo hago de dos. Entonces aquí. A este. Le tejo estos dos. Siguientes. Creo que ya van bien entendiendo la forma. Entonces aquí. En este paso de aquí. El siguiente. Sería. Tejer. Este. Y aquí. Para hacerlas cuatro veces. Que se vean aquí. En este lado. Entonces. Este es para afuera. Ok. Revesa. Para el lado contrario. Pueden hacerlo cambiando de mano. O si lo quieren. O si lo quieren con una sola mano. También lo pueden hacer. Con tal que tengan uno que fuera uno para adentro. Todo el tiempo. Ok. Listo. Miren. Cuatro veces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Esto es lo más importante. Lo cual serían ocho nudos. Entonces aquí. Miren. Y aquí. Recuerdan. Nos quedamos con uno. Que es el más largo. Lo si quieren. Nosotros. Ya podemos aquí cortar directo. Si quieren. Para esta figura. Podemos cortarlo directamente. Miren. Los otros que me quedan. Ok. Cortamos ahí. Y aquí. Este entra. Directamente así. Fuera. Dentro. Y. Ajustamos. Ven. Y este. Que salió. Entra como guía. Y el que está aquí atrás. Teje a esto de aquí. Bien. Otra vez. Fuera. Dentro. Fuera. Dentro. Hasta completar. Y llegar aquí. Ahí. Bien. Así. En este caso. Nos faltaría. Uno. Más. A ver. Así. Se nos queda corto. No hay ningún problema. También podemos solucionarlo. Porque. Esto da exacto. A ver. listo, aquí estamos listo, estamos en la curva exacto ok entonces sumamos otra vez más sumamos estos dos la idea es que cuando engarzamos tengamos los hilos que sean bastante largos para poder hacer la figura otra vez, estos dos cerramos los dos, entraron los dos ahí y otra vez empezamos otra vez recuerdan este paso de aquí cuatro veces fuera dentro, los cuatro tienen que verse fuera, dentro fuera es esto el truco listo otra vez, se vuelven a ver los cuatro uno, dos, tres, cuatro ahí entonces vamos a ir por ese lado agarramos el más largo tomamos los más pequeños los cortamos directamente estos dos son nuestras guías miren, aquí uno que está bien pequeño agarro así lo pongo ahí con la práctica ya no tienes miedo no tienes miedo que los hilos te quedan cortos o largos ok, regresamos dentro y ajustamos listo ven estos están viendo detalles que comúnmente no se ve cuando tejo hay veces los hilos quedan demasiado cortos y uno se tiene que acomodar como sea ahora vuelvo a agarrar otra vez los guías el hilo que tejí lo pongo como guía otra vez y vuelvo a tejer con el siguiente son detalles escondidos que muchas veces casi nadie lo ve otra vez sigo tejiendo la misma figura entonces aquí calculo cuántos tenía aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis aquí tengo uno, dos, tres, cuatro cinco miren ese hilo va a desaparecer solo yo no hice nada simplemente a ver tengo aquí dos, cuatro, cinco seis en el sexto desaparece miren listo desapareció solo yo solamente los metí dentro y ahora llego aquí y ajusto ahí listo tejo los dos siguientes sobre la misma guía uno dos recuerden que les explicaba que entre la parte es más recta es más fácil si es redondo es mucho más fácil porque miren no se amontona para nada pero si es una parte recta tengo que darle más espacio para que esta curva no me afecte entonces en este momento no me afecta para nada entonces puedo tejer tranquilamente sin ningún problema sin ninguna dificultad la diferencia está en que si nosotros hacemos dos figuras tenemos que estudiar exactamente cuánto espacio nos ocupa cada figura que nos hace entonces no es la única figura que tengo con esta técnica tengo muchas voy a ir presentando una cada una el punto más importante de separar los hilos es que en cada figura necesitas un espacio donde y cuando entonces eso hay que estudiarlo muchas veces cuando yo voy a hacer una figura estudio el espacio necesario y calculo por eso les digo muchas veces una base simétrica con regla esto ayuda un montón si yo calculo los hilos por cada espacio que tengo con este espacio ya poniendo los hilos así sé cuántos nudos voy a hacer entonces aquí ya sé más o menos cuánto espacio me voy a ocupar entonces si yo pongo esto en la regla como base también me ayuda un montón miren ustedes pueden ver ahí tengo un centímetro por cada curva exactamente si lo pongo en cero un centímetro por cada curva entonces ahí también esos son los detalles que yo uso como mi base de mi trabajo entonces esto es muy importante para que muchos lo tengan en casa trabajar con una base que te pueda ayudar a medir todo el tiempo y saber exactamente dónde tú puedes saber cuándo tienes que calcular cuándo no tienes que calcular cuántos centímetros entra por ejemplo esta piedra tres centímetros y medio a cuatro más o menos ya más o menos sé cuántos hilos meten en esta distancia es algo lógico entonces ya más o menos tú vas descubriendo y cada vez que engalzas un hilo también ya sabes cómo calcular engalzas una piedra sabes cómo calcular porque ya te da la cantidad de hilos la distancia entonces tú dices tú mides aquí bueno me mide la piedra me mide cuatro centímetros y medio en total terminado el engalzo tiene cinco esta piedra tiene cuatro centímetros y medio más o menos cuatro centímetros y medio lo que yo tengo voy a calcular la distancia entonces que ya voy a tener y lo apunto en un cuaderno y tengo un croquis exacto para cuántos hilos entran en cuatro centímetros y medio en una piedra ovalada semi ovalada porque esta piedra es más recta en los bordes que totalmente en cambio esta es bien ovalada miren la diferencia esta es muy ovalada entonces esta no semi ovalada entonces yo también entonces ya sé entonces digo ah cinco centímetros cuatro centímetros y medio cuento dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte veintidós veinticuatro veintiséis veintiocho treinta treinta y dos hilos cuatro centímetros y medio más o menos treinta hilos con eso ya tengo la cantidad que sé más o menos cuánto voy a usar para cada medida de piedras la diferencia es que es práctica todo esto es práctica de todos los días ok bueno seguimos esta parte de aquí hay que seguir formando la misma es repetitivo esta es la secuencia que ya solo repite listo cuatro aquí puedo cortar el hilo que me queda recuerden que aquí me queda uno solo por lo mismo que se escondió uno adentro se desapareció cuando íbamos tejiendo listo tomo estos dos fuera salió eso dentro listo aquí el que salió fuera y dentro entra como guía ahora son tres y este de aquí que quedó hizo la curva tej sobre estos tres son como cuánto dijimos dos cuatro seis son seis veces ahora tengo uno hecho uno más o menos es la distancia que yo tengo ahora con esta figura parece que no ajustará pero presiona mucho no tanto pero presiona es que ya tengo la media del pulso ya he hecho en una en una forma entonces tengo dos cuatro cinco seis y afuera queda mirando afuera ok y te dejo los dos siguientes miren la curva solo se hace recuerden que le decía por qué habría que hacer esa separación porque si no se me amontonara hasta aquí y chocara con los dos siguientes recuerdan que le dije eso antes entonces hay que hacerles espacio obligatorio porque si no hay que cortar y quemar los hilos lo cual a mí no me gusta entonces le hice con el tejido ya le hice el espacio lo cual llevo calculando desde el principio una línea de color se puede hacer también este adorno se puede hacer con una línea de color ahí también hay otro truco entonces listo y así hasta el final ahora el otro lado estoy seguro que todos van a decir sí pero has hecho un lado bueno vamos a hacer en este video vamos a tratar de hacerlo todo el proceso a ver aunque es bastante largo lo hago mucho más rápido porque sin grabar es mucho más fácil solamente tomo los hilos y tejo pero grabando es un poquito más lento todo bueno para mí por eso es algo que también vale el esfuerzo para ir lento porque si no iría mucho más rápido entonces cubrir la distancia necesaria hasta donde me lleva esto de aquí entonces aquí tengo ya una distancia que ya tenía lo cual es 2 4 6 7 bueno supuestamente son 7 a ver 2 4 5 7 listo ahí está a ver empezamos otra vez el mismo patrón importante figuras así con curvas y líneas curvilíneas he escuchado que muchos le dicen filigrana creo que nunca pensé en el filigrana cuando cuando creé esta figura he hecho un filigrana tiempo atrás mucho tiempo atrás pero creo que el filigrana no no tiene nada que ver porque normalmente el filigrana se trenza o son láminas que vas dando vueltas pero no se teje no tengo base filigrana en otros trabajos pero en estas cosas como las curvas todo eso tiene mucho que ver solamente en forma geométricas más que todo como le dije la base de esto es el art nouveau donde son dibujos corto aquí creo que si lo tienen claro cada vez cada dos dejo uno corto y tejo los otros dos que están atrás como guías los tejo eso afuera y regreso es el truco cerrarlo ahí miren cerrarlo ahí y aquí solamente pego y este que tejió lo paso como guía y agarro el siguiente y tejo el que es este aquí teja los otros quedo debajo supuestamente lo que le decía de filigrana entonces para hacer normalmente filigrana son láminas que vas marcando que vas doblando pero en el hilo tienen que hacer nudo por nudo entonces creo que a veces me parece injusto que la gente le ponga un nombre a algo que que no saben de dónde salió entonces yo muchas veces no es que reclame pero ¿cuánto era? no es que reclame pero digo yo siempre si es que no saben de dónde sale o no saben quién lo hizo o no saben cómo lo hizo mejor es no darle un nombre a algo que ni siquiera tienen una base según fundamentalmente cómo está hecho porque creo yo hasta el día de hoy hay muchos artistas que se les llamó de una manera pero no no lo son entonces hay que siempre informarse un poquito más y si es que no sabemos también hay que respetar y averiguar un poquito más porque siempre escucho que mucha gente le dice ah ese es estilo y yo digo pero no es el estilo es la forma porque puedes tener 50.000 estilos pero la forma tiene una base es ahí donde marcan todas las condiciones ¿no? por ejemplo muchos me dicen micro macramé yo hago micro macramé y yo le digo pero micro macramé no es una técnica micro macramé y es solamente el hilo ¿por qué? ¿por qué? porque tejas con esta media de hilo o tejas con la misma otra medida más delgada o otra medida más gruesa que esto lo que vas a hacer va a seguir siendo macramé y no existe el micro macramé cuando mucha gente me dice no es que llego micro macramé bueno esto ya es micro macramé porque son hilos de un milímetro porque igual va a ser la misma la técnica es única macramé no tiene otra forma de llamarse porque en el micro macramé o dentro del micro macramé que muchos dicen hacer no tejes de otra manera no cambia nada lo único que cambia son los hilos más delgados y eso es lo que hay que aprender hay que diferenciar siempre lo vengo diciendo y muchas veces hay gente que se molesta conmigo porque dice no es que no puedes decir eso que es algo muy antiguo claro el macramé es antiguo pero se me digan que ahora que solamente hace micro macramé yo lo que creo o pienso que micro macramé yo también estaría haciendo porque el único que cambia es el hilo y no serían micro hilos eso es lo divertido que se contradicen en cierta parte digo a ver enséñame una técnica de micro macramé y me dicen ah esto mira y digo no pero eso es macramé porque sigue siendo los mismos nudos no hay nada nuevo ni diferente y es súper sencillo el día que inventé una técnica nueva dentro del micro macramé ahí estaría también feliz por aprenderlo pero yo no veo ninguna técnica hace muchos años veo lo mismo que se teje y veo lo mismo que se anda haciendo trato de hacer cosas nuevas todo el tiempo trato de sacar formas nuevas y cada vez que saco una forma nueva quiero hacer otra forma pero solo en macramé lo cual serían con hilos más finos eso sí pero de ahí a que me digan no es que yo hago esa técnica que es más especial lamentablemente llevo muchos años escuchando lo mismo y la técnica es la misma otra vez el mismo problema con el hilo pequeño entonces vamos a estar seguros que lo desaparecemos dos cuatro son seis bien los viajes que he hecho he conocido mucha gente que se me acramé y siempre digo lo mismo hay tantas cosas por aprender tantas cosas por hacer pero prefiero descubrir mis propios pasos donde yo mismo puedo crear una tendencia diferente creo que esta forma de tejer cambió mucho hizo que mucha gente cambiara su forma de tejer el engarce la forma de poner las bolitas la forma de encajar los hilos la forma de cerrar la piedra porque antes no se cerraban piedras solamente usaban piedras con agujero o las piedras con ranura mucho más antes de que la gente comience a hacer este macramé le hablo muchos años atrás yo he viajado mucho por muchos lugares y siempre he visto que no se engarzaban piedras simplemente se usaba metal ranurabas y tejías por los costados sobre un agujero o eso pero de ahí hacer las piedras con una caja eso no existía y eso no existía se hacían más que todo se buscaba piedras con agujero que era lo más fácil en esos tiempos y al día de hoy ya mucha gente está haciendo macramé creo que los últimos 10 años del mundo del macramé ha crecido tanto por tantos lados que mucha gente quiere aprender más pero eso también llega a ser lo comercial que a ver aquí vamos a concentrarnos un poquito porque me está trayendo problemas hacerlo cuando tengan hilos pequeños siempre es un poco complejo y aquí están viendo ese proceso una vez que cierre esto ya todo es más fácil por eso les recomiendo siempre cortar el hilo más largo no tan exacto porque si es muy exacto también no ayuda a trabajar creo que tanto tejer ya tengo tantos trucos que voy improvisando en el momento de tejer que a veces yo mismo les digo bueno esto tengo que enseñar bueno la aguja es una muy buena amiga para que se me crema porque me ayuda a desaparecer tantas cosas como en este caso ya no está ya desapareció ok aquí seguimos bueno este video bastante largo creo que en los pocos videos super largos que que vengo haciendo me gustaría poder grabar todo lo que he hecho o todo lo que estoy haciendo ahora mismo a veces tener una cámara encima es como que corta un poco ok listo aquí seguimos el mismo proceso 1 2 3 4 4 Listo, aquí tenemos 6 otra vez, 2, 4, 6, 1. Listo, aquí hay que seguir la secuencia solamente hasta el final, hay que cerrarlo aquí, tenemos por hacer unos media hora más en el video, vamos a tratar de avanzar un poco más rápido, así también no se les hace tan largo el video, a ver, aceleramos. No cometan ese error, no pongan hilos cortos, pero deben tejer con hilos más largos siempre, ayuda a avanzar más rápido, porque si lo sujetas con calma y sin miedo. Regla básica de no tener, tener los hilos largos. Regla's 4, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Acérconeos de lo propio, per Разüать 4, 2, 3. Aguante el torellum Longo Hotch Top. Regla's즅 3, 2, 3, 2. Mirla, claro. Regla's 3, 2, 3, 3. Repara el grandeza color del timiento New York Toy StoryVERoo. No tenemos 9 oír Bueno, les explicaba, si ustedes se dan cuenta, esto está semi recto, cuando quieran hacer en una parte recta un tejido, es lo que les decía antes, en una parte recta, traten de separar dos espacios, así no se aprietan las curvas, si no los separan dos espacios se les va a amontonar, se les va a arrugar totalmente, y eso es nada atractivo, entonces ahí es donde tienen que ver la diferencia del espacio, a ver, voy a tratar de acomodar esto, listo, ok, aquí te voy a cortar, corten con cuidado porque si se llevan el hilo, cualquier otro hilo que no es, a empezar a engarsar otra vez, que es lo más difícil, y más tiempo lleva. Listo, empezamos otra vez, la misma figura, 6. Dependiendo de cuánto ustedes quieran hacer estos nudos de aquí, es lo que ustedes tienen que cubrir la distancia, hasta los siguientes hilos, por ejemplo, aquí yo estoy viendo que con 6 me está dando todo encajándome, pero el de acá arriba al principio tenía 7, que era un nudo más, entonces ahí es donde tienen que ir viendo cada vez con sus hilos, es lo básico en ir probando, por ejemplo, miren, 6, aquí, me da la curva y me da exacto ahí, listo, 6. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Cortamos. 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 cuatro cinco uno más creo que esta es la figura que mucha gente anda buscando para poder aprender es una de las figuras que ha gustado tanto que el que veo que mucha gente lo intenta hacer y siempre voy a decir el la parte lógica de este trabajo es el diseño entonces esta figura es tan tan fácil de entender pero lo que yo veo que mucha gente no lo entiende y lo que veo que con muchos todos cortan y queman por todos lados y eso es lo que hay veces yo no entiendo cómo no se dan cuenta en que dónde está la curva de hacer truco lo que veo que es divertido a veces es como que me dicen nada pero yo también lo sé hacer y yo lo veo que está todo deforme o cuadrado por una parte no tiene la curva no tiene la proporción entonces es lo que me parece ilógico entonces esto lleva una una curva exacta todo todo lleva una curva precisa entonces es es la diferencia porque me que me digan a no la figura es casi parecida es que es casi no es entonces yo lo veo que similar ahí yo digo así ahora sí veo que está mejor pero si veo que es casi parecida no estamos hablando de la misma figura porque he visto algunos que son como medio cuadrado y no tiene nada que ver entonces ahí cambia todo el estilo y la forma del trabajo no siempre siempre observo cosas que que es lo más importante observar los detalles de cada uno como trabaja y darse cuenta dónde están los detalles más importantes porque si vamos a hacer una figura que tenga una secuencia y es continua y el dibujo es parejo no puedas algo que se parece y digas que es no es igual es que ahí cambian todos los detalles no porque parecido no es igual aquí vamos a tener que hacer los mismos pasos listo 4 y al otro lado igual hay que calcular bien siempre como le digo traten de trabajar con hilos más largos porque si no les va a pasar lo que me está pasando ahora mismo aquí y corte pero no lo corte para esta figura este trabajo pero igual pensaba que me va a alcanzar y bueno vamos a tratar de terminarlo para que ustedes lo tengan ya cortamos los cortos y le voy a enseñar otro truco para que no se sientan que no les enseño trucos mi hilo está corto y me van a decir no, pero que voy a hacer, mi hilo está corto tranquilos ajusten el hilo que es más largo, que es este de aquí en este caso, que es el hilo más largo este de aquí, ok, miren tejo una vez para afuera y este que está aquí, que es corto este que es corto lo meto dentro como guía y dejo con el otro que me era largo, lo sigo tejiendo no pasa nada bueno, no sé si se dieron cuenta pero es el truco intercambiar el hilo que iba a tejer por el hilo que estaba tejiendo ok, 2, 4, 5 listo, al otro lado haremos el mismo truco aquí para repetir para que no lo pierdan este hilo es largo este hilo me es corto pero este tendría que tejer en este caso pero vamos a tejer con este mismo que es el largo sobre estos dos va a tejer a este también escondiéndolo a ver camarita listo aprieto tejo una vez más para afuera y cuando voy por adentro este hilo que es corto lo meto como guía y lo meto para adentro así dos, cuatro listo siguientes dos siguientes dos dos el otro lado igual vamos a terminar pareja en ambos lados tejer al mismo tiempo y así terminamos ya este video unos 20 minutos más lo tenemos todo listo lo tenemos todo listo listo seguimos la misma figura listo 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 würden listo, mismo proceso al otro lado cortamos los cortos en este caso igual en este lado, cortamos los cortos cerramos fuera, dentro, ajustamos fuera, escondemos porque nuestro hilo es corto recuerda, hacemos la misma técnica de la última vez en otro lado vamos a ver vamos a ver listo, pegamos aquí los siguientes dos parece que esto va a ser el último de cada lado porque ahí ya tenemos la figura casi terminando ya igual al otro lado bueno, estamos en la última parte de cada lado igual, mismo proceso vamos a ver 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 listo listo y aquí cortamos cortamos igual nos quedan nuestros hilos cortos este de aquí que salen dos el otro lado el otro lado igual el otro lado igual y aquí ya tengo normal vuelvo a la misma posición de antes mismo proceso mismo proceso y aquí sí lo otro lado Bueno Aquí tenemos un detalle que no había contado con eso, pero vamos a tratar de solucionarlo A ver, normalmente aquí yo suelo poner una bolita de 4 milímetros, pero en este caso no lo tengo a la mano ahora mismo Entonces la bolita lo que hace es que quede eso así, quede eso junto ahí, así Entonces aquí tengo 2, 4 nudos, aquí tengo 1, 2, 3, 4 Entonces a ver, voy a tratar de colocar algo que tengo aquí en la mano Vamos a ver si tengo algo aquí en la mano que nos ayude con las bolitas A ver, creo que esto no nos sirve porque... Ahora vamos a ver si tengo algo aquí en la mano En algún momento Bueno, creo que sí, tengo una para zafar en algún momento Si, listo, bueno Es lo que le decía, esta es pequeña, esta es de 3, tendría que ser una más grande de 4 Entonces yo en este aquí en el centro Le coloco una bolita que normalmente me ayuda A ver... Un segundo... Lo tengo extruido Paso los dos hilos que tengo aquí en el centro Paso la bolita Miren, un truco Si tienen un hueco muy pequeño de la bolita Para que pase y ayude un poco Miren, agarro aquí, agarro ahí Miren, como si estuviera en medio Lo dejo ahí, así ¿Lo vieron? Lo que... Puse la bolita ahí, tac Entonces esto, miren, pego acá, tin Ya pega solo, el otro lado también pega solo Sí, más o menos, sí Entonces ahora miren, tejo esto con esto Tejo una de cada lado Normal El otro lado igual Miren, este lado Normal Normal Miren, a dos puntos Ahora, recuerden el truco de antes que hice Que... del principio que hice Tejer así y no cerrar En el otro lado igual Tejer, tejer igual Y no cerrar Pasar derecha, izquierda, izquierda, derecha Miren, esta punta se va por este agujero Y esta punta se va por este agujero Ok Seguimos ahí Tejeron, tac Tejeron, tac Tejeron, tac Tejeron, tac Una vez más Una vez más Tejeron, tac Como ya digo con práctica, ya lo hago sin pensar, listo. Pueden poner otra bolita más que entre en todos los hilos o cortan, dejan dos hilos, cortan y queman eso, ponen una bolita aquí y listo. Eso es todo para hacer esto, creo que se ve bastante bien y ya tienen un paso más y una técnica más. Muchas gracias y cualquier pregunta ya saben, ya estoy atento.